Muy buenas, soy Guy Florenza. En el vídeo de hoy voy a enseñar a cómo migrar un dominio paso a paso de una plataforma a otra. En este caso usaré un ejemplo práctico migrando un dominio barflorenza.com desde Rayola Networks hacia DonDominio. Voy a hacer el proceso paso a paso para hacer esta migración. Así que voy a enseñarlo. Primero de todo nos dirigimos donde tenemos el dominio que queremos migrar. Como verás en el lateral de ese dominio que queremos migrar, lo tenemos por aquí, nos sale una sección de gestionar dominio. Esto lo vas a tener donde los ajustes de dominio van a depender un poco de cada hosting. Dentro de las configuraciones o gestión del dominio en cuestión de donde lo tengas, tendrás una sección que es para transferir un dominio, que es para enviarlo desde una plataforma a otra y empezar a tenerlo en otra. Por esta sección de transferir le pulsas. Dentro del dominio tenemos que buscar lo que es el outcode. En Rayola se llama eso, código EPP. Lo tendríamos en esta sección. Obviamente estará censuradísimo. Esto es básicamente un código que es como la clave del dominio, que es como una medida de seguridad que asegura que solo el dueño del dominio tiene autorización para transferir el dominio. Si necesitas transferir el dominio a otro registrador, necesitarás ese código. Pues ese código lo tienes que buscar. Si no sabes en qué sección encontrar ese código, puedes enviar directamente un mail al soporte de tu hosting o tu alojamiento de dominio y le dices, oye, no encuentro el código out, ¿vale? O el código de out para migrar mi dominio a otra plataforma. Por favor dime dónde lo encuentro o en qué sección está y te lo van a indicar, ¿vale? O si no, también le puedes llamar código EPP. También se llama así. Entonces, bueno, una vez lo encuentres, lo copias. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a la nueva plataforma donde queremos que ahora esté ese dominio. Y lo que vamos a hacer en la nueva plataforma es buscar dentro de dominios la sección de transferir un dominio. ¿Vale? Transferir un dominio hacia nosotros. Tienes que buscar esta sección o muchas veces directamente puedes acceder al buscador de nuevos dominios de ese sitio donde lo quieres añadir, como si lo quisieras comprar. Pero cuando pongas el dominio verás que ya no lo puedes comprar y te saldrá la opción de transferirlo. Por lo tanto, como tú puedas poder transferirlo, tal y como es aquí, le podemos pulsar en transferir y aceptar. Por lo tanto, le añadimos al carrito porque obviamente tendremos que pagar lo que sería como si lo comprásemos de nuevo, aunque lo estemos transfiriendo. Por lo tanto, le doy a he leído, voy a completar el pago en este caso, me voy a gastar estos euros para la prueba. Espero que lo valores con un like, te suscribas, accedas al grupo de Telegram que tienes en la descripción, etc. Le damos a pagar y ya voy a tener el dominio comprado. Vamos a esperar a que se confirme lo que es la compra y por aquí tienes el botón de aceptar transferencia. Dentro de tus dominios vas a tener un botón de aceptar transferencia. Debes esperar unos minutos hasta que el registrador proceda a transferencia una vez iniciando un dominio. Bueno, primero tenemos que esperar un tiempo a que don dominio termine proceder lo que es la compra y demás de ese dominio. Y una vez proceda, que tardará menos de una hora normalmente, le podremos venir aquí a dar a aceptar transferencia y nos pedirá el código out. Es decir, el código también llamado ese por aquí, el EPP, que es justo el que acabamos de buscar ahora y el que te he explicado, que es importante, que es el que confirmará que esa transferencia, que ese dominio se puede ir hacia ese otro sitio. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver si me lo procede pronto. Vale, vemos por aquí que me ha llegado un correo de don dominio, que es donde estoy migrando, que se ha hecho el proceso de la transferencia, que ha empezado y necesito el outcode para confirmarlo, obviamente. Así que bueno, vamos a ir. Perfecto, aquí se nos abre ahora al darle a aceptar transferencia, ¿vale? Se nos abre el panel para poner el outcode, por lo tanto, obviamente estará censurado. Se ha enviado el outcode del dominio, en 5 o 6 días se completará la transferencia. Listo, ahora tardará entre 5 o 6 días, a veces tarda menos, allá puedes hacer toda esa transferencia interna que requieren los servidores de dominio y demás, para que ese dominio deje de existir en otro sitio, en este caso Rayola, porque era un ejemplo, y empiece a funcionar y se renueve y se trabaje y se administra los DNS desde don dominio. Básicamente este sería el proceso de migración. Solo quedaría esperar y el resto de procesos es automatizado. Pues bueno, como ves me ha llegado un correo, en este caso de registrador.es, como el que gestiona de los dominios y demás, que me pone, hemos recibido una notificación de una transferencia hacia otro registrador de dominio. Si quieres proceder con esta transferencia, no es necesario que responda a este mensaje. Y si la cancelas, o si quieres, si quieres cancelarla, sí que deberías pulsar aquí, cancelarla y demás. Pero en principio, si no tocas nada, pues seguiría el proceso de transferencia. Bueno, han pasado unos 5 días, teniendo en cuenta que entre medias había un fin de semana. No te enseñé ese correo, que es el que me llegó, en este caso de Rayola, que es donde tenía el dominio, confirmando que se ha cancelado el dominio ya que se ha transferido. Pero ahora mismo hace 5 horas, ¿vale? Después, como te digo, de 5 días, me ha llegado un correo oficial de registrador.es, que es el que se ocupa de las transferencias, diciendo que el dominio barfrensa.com se ha transferido correctamente. Por lo tanto, ha finalizado la transferencia. Ahora sí, oficialmente. Voy a acceder a don dominio. Y por aquí tengo el dominio en don dominio, como es activado, ya para poder renovarlo y demás. Por tanto, ya 100% activo. Recuerda que don dominio es el sitio a donde lo transferí. Así que, listo.